Vamos a comenzar las finales de la selección de los mejores ejemplares de ganaderos de los grupos. El señor John Malvin Rodanta será el juez encargado de la selección del mejor ejemplar del grupo químico. Le doy un fuerte aplauso al señor Rodríguez. Almerdín Cervo de Pastor Quinta Marinoa. Cervo de Pastor Quintana. Cervo de Sakura Casada. El señor. Cervo de Puebla. Cervo de Puebla. Cervo de Pastor Quintana. 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 Euska, la fecha duro. Perú, el repartidor australiano. Perú, el repartidor blanco-scripto. Collier, el grande. Citar, la fila de San Miguel. Ejemplares adultos, vengo a este brazo del grupo segundo, acudan un bien directo al pleno, por favor. Le rogamos a los señores expositorios que estén muy atentos al orden de los juicios. Le rogamos que cuando el RIN esté ocupado por un grupo, el grupo siguiente esté ya preparado en el 3 RIN. Sin necesidad de tener que estar llamando continuamente a los secretarios. Ahora que estamos, jugando al grupo primero, por favor, le rogamos a los del grupo segundo que esté ya preparado en el 3 RIN. Una vez que estos entren al RIN, los del grupo tercero al RIN, así se presentó al RIN. Gracias. ¡Pu! Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.